Y ayer se cumplió un nuevo aniversario sin Francisco Sueldo y su familia eligió la vida para homenajearlo. Y esto lo hicieron en un lugar al que Francisco le gustaba muchísimo ir, como lo es la costanera. Por eso familiares, acompañados por muchas personas y también con todo el apoyo de la ciudadanía, plantaron un árbol para sembrar un poco de paz. Además, familiares y amigos del niño Francisco Sueldo plantaron un lapacho rosado en la plazoleta ubicada en Pedro de Vega y Almirante Brown. El árbol que simboliza vida perpetuará desde ahora la memoria del pequeño que murió hace dos años como consecuencia del descontrol al volante que ejerció el kinesiólogo Francisco Lascurain. Quisimos representarlo con un árbol que da vida, que es vida. Vivimos gracias a lo que respiramos de los árboles. Y bueno, es la mejor manera de honrarlo y de que la gente no se olvide de Fran. Nosotros no lo olvidamos nunca. Y bueno, por ahí como van pasando los años, la gente olvida. Y nosotros nos vamos a encargar de que a Fran no se lo olvide nunca. El dolor nunca se va a sacar en la vida. Pero ¿pueden transformarlo de esta manera, de este tipo de acciones? ¿En el día a día lo pudieron hacer de cierta forma? Sí, es lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando. Recién nos trajeron donaciones, leche, alimentos que estamos llevando a los comedores también. Ropa. Siempre la gente nos está pidiendo y bueno, estamos tratando de colaborar. Y siempre a nombre de Fran, no a nombre nuestro. Fran era un chico alegre, vivo, chico feliz. Y bueno, y nos quedó tanto amor para entregarle a ese nene que hoy lo distribuimos donde creemos conveniente darlo. Yo nunca en mi vida imaginé plantar un árbol a nombre de él. Bueno, este es nuestro segundo árbol. El año pasado hicimos uno en casa. Sí. Donde tuvimos la fortuna de que un chico lo cortó porque era justo como una horqueta, le sacó como base a una gomera y había quedado sin hojas y con amor lo volvimos a regar, a regar, a regar, a regar. Cuando ellos me decían no va a crecer, y va a crecer, no va a crecer, estábamos en la puja, era de todos los días, regarlo, noche, día. Y hoy lo ve, está hermoso el árbol. Walter, ¿por qué eligieron esta plaza? Si nosotros miramos hacia atrás, hay una cancha de fútbol ahí también, ¿no? Tiene mucho que ver. Nosotros, a ver... Bueno, la idea, la idea en sí fue, me dijeron, ¿qué harías para recordarlo a Fran? Y dijimos, ¿por qué no vamos a plantar un árbol? ¿Qué significa? Tiene mucho significado, ¿no? El plantar un árbol. Por ahí me falta estudiar un poquito más lo que es el significado, pero es vida, ¿no? Y bueno, nada, un amigo nuestro, que lo queremos mucho, y me dice, yo tengo una placita que está linda, que es chiquita, que es cerca. Aparte, Fran amaba este lugar, este lugar, él me enseñó... Veníamos todos los días, o sea, nosotros somos zona norte, pero teníamos que venir todos los días para este lado, como que él vivía más acá que allá, porque vivía en la práctica. Así que, cerca de donde él le gustaba estar. Gracias. 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 Gracias.